Stephen James Merchant es un escritor, director, presentador de radio, comediante y actor británico. Es más conocido por sus colaboraciones junto a Ricky Gervais, el co-guionista y co-director de la popular comedia británica The Office, como el co-guionista, co-director y co-estrella de Estras, y co-anfitrión de la serie de The Ricky Gervais Show en su radio, podcast, audiolibros y los formularios programa de televisión. El show de Ricky Gervais como programa radial ha ganado un premio de bronce Sony. En la actualidad aparece en la nueva serie de televisión BBC Life's Toe Short, que co-escribió y co-dirigió. Fue protagonista de Anidia Tabrouz, co-desarrollado por Sky TV. También fue la voz de Whitley en el popular videojuego de 2011 Portal 2. Apareció por unos instantes en una oficina de correo postal en la película Hombres de Negro 2, también en la película MOVIE 43. En 2017 es parte del reparto de la película Logan interpretando a Caliban. Gracias por ver este video. Suscríbase al canal.